Es como yo, en Victoria, yo estoy Victoria, yo estoy I'm going to go Victoria, yo estoy No me pongo, yo estoy I'm going to go I love how I'm going to go Victoria, yo estoy Se le trae un much Oh, no, 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 no En la casa, yo Se le trae un loco No te pierdes, no te pierdes Ven y júndete a mí Solo la casa, vos no te puedes mover Si Dios me ha dado cosas, tú se echas a mí No puedes recibirlo si le pides con fe Si ahora tú le llamas, el corazón de él Si tienes un problema, ven y la sabré Y yo te aseguro que te va a resolver La gloria bajó No te pierdes, no te pierdes Si tú no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes No te pierdes, no te pierdes, no te pierdes ¡Gracias!